¿Te refieres a las mariposas panqué? Por supuesto que hablamos, querida Si tú eres tan listo y jefe tan tonto ¿Por qué ese camper sigue al zorro con rencor? Jorge querido, date prisa Vamos a llegar muy tarde a la fiesta Vamos, hijita Deje que se vaya Yo ya no quiero verla aquí No me gustó nada esa mujer Debe tener calma, Power Es obvio que necesita un descanso Ahora, aquí va el tren de la abuela Abre el túnel, chú chú Por supuesto, qué ocurrencia la mía Debe haberse caído de su canillo ¿Qué debería hacer, robar un banco? Solo soy una madre, no un zorro No eres un hijo, eres una desgracia La señora Neil, la enviaré a otra parte Sé por qué se ofreció enseñar a Marta Pero como todas las novicias Es aún imperfecta en su disciplina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!